Te invitamos a conocer el primer restaurante alta cocina chilena en Colchagua. Ubicado a solo tres cuadras de la Plaza de Armas y en un entorno privilegiado en medio de viñedos y bodegas de vino, Motemei Restaurant Espacio Colchagua abre sus puertas para resaltar la cocina chilena que tanta falta hacía en la oferta gastronómica de la zona. Te esperamos en el restaurante Motemei Espacio Colchagua, viña la posada interior, a tres cuadras de la Plaza de Armas y a pocos metros de Avenida O'Higgins en Santa Cruz.